Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, de alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno a la altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz en la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, desde ahora y siempre con todos ustedes. Ofrezcamos esta misa dando gracias al Señor por todos los beneficios que nos concede. Pidamos también al Señor que reciba nuestras oraciones, nuestras súplicas, aquellos deseos, aquellas necesidades que tenemos en nuestros corazones. También las de nuestros hermanos que nos han pedido que recemos por ellos, especialmente por salud, por trabajo. Pidamos también por nuestra patria. Pidamos que el Señor y nuestra Madre María Santísima nos protejan de todo mal. Y también por el eterno descanso de las almas de nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitado, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los que se habían dispersado durante la persecución que se desaltó a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Sirene, que al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios le había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puestas que siguen, más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Cantaré a Egipto y a Babilonia, entre aquellos que me conocen, filisteos, tirios y etíopes, han nacido en ella. Así se hablará de Sian. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá, Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan. Mientras danzan, todas mis fuentes de vida están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las buenas obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, ¿por qué no son de mis ovejas? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Es consolador este pasaje del Evangelio de San Juan, donde experimentamos un Jesucristo que muestra energía, que muestra vigor a la hora de hablar de las ovejas y a la hora de cuidar y de defender sus ovejas. Mi Padre es quien me dio estas ovejas y nadie me las quita de las manos, ni de las manos del Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Y entonces, bueno, describe la actitud del Padre y de Jesucristo. Describe también la actitud de las ovejas que permanecen en el rebaño, las ovejas que conocen la voz del Pastor. El domingo que celebrábamos, el Domingo del Buen Pastor, decíamos cómo las ovejas conocen en ese momento en que Jesús habla, solían guardarse las ovejas de distintos dueños en un solo corral. Después venía cada dueño y con su voz, con su silbido, con sus ruidos, Dios solía llamar a sus ovejas y las ovejas conocían la voz de su Pastor, conocen la voz de su Pastor, conocen los silbos de su Pastor, conocen los signos de su Pastor, conocen cómo camina, qué hace, cómo les habla. Pero bueno, eso es producto justamente de convivir con el Pastor, de estar 24 horas prácticamente con el Pastor. Y entonces esa es la actitud de las ovejas, tendría que ser nuestra actitud de aquellos que estamos constantemente escuchando la voz del Señor, que resuena en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, constantemente la voz del Señor que nos habla, que nos llama, que nos guía. Y entonces de esa manera podremos reconocer su voz cuando el Pastor nos llama, cuando ante algún suceso, ante algún acontecimiento, ante alguna circunstancia que se da en nuestras vidas, entonces sabemos si se trata de la voz del Pastor o si es alguien que no es el Pastor, alguien que se hace pasar por el Pastor y quiere tal vez guiarnos, ¿no? Entonces uno puede reconocer la voz del Señor. Pero tiene que estar ese ánimo, ese deseo de permanecer en su palabra, de escuchar su palabra, de meditarla, de rumearla como las ovejas, ¿no? Todo el día sus palabras. Ojalá que esto se dé en nuestras vidas y que se note, ¿no? Porque después de esto hay una actitud de escucha, pero esa actitud de escucha también es una actitud de acción, que también en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, cómo vemos, qué es lo que ven en nosotros, sea siempre justamente inspirado por el Señor, inspirado en su palabra, inspirado en aquello que el Señor nos va diciendo cotidianamente a través de la Eucaristía o a través de nuestra oración personal o en familia, donde meditamos la palabra de Dios. Que así sea. Amén. 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 Mi entendimiento y mi voluntad, todo mi abrigo ser, Dios me lo dije, llamo Señor, todo. Todo es tuyo y por él tu voluntad, dame tu amor, dame tu gracia, que te me gusta. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 El Señor del Cielo, bendito, es el que viene, viene en el nombre del Señor. ¡Oh sana, oh sana! ¡Oh sana, oh sana! ¡Oh sana, oh sana en lo alto del Cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Oremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salve. Salve. Salve.